Ya está a la venta el artbook de mi proyecto La Última Luz. Pueden conseguirlo en el Centro Comercial Arenales en Evaso Store. Para más información, chequear la tarjetita. ¿Alguna vez se han quedado 48 horas realizando algún videojuego? Pues yo sí. Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy les venimos con un nuevo video y esta vez les contaré acerca de mi experiencia del Lima Game Jam 2019 que se llevó a cabo los días 25, 26 y 27 de enero. Este evento es uno de los principales Game Jams que se desarrollan aquí en nuestro país en el que se reúnen programadores, desarrolladores, artistas, músicos, guionistas y en 48 horas tratan de hacer un videojuego. Este era mi segundo Game Jam. El primero fue el Student Game Jam por allá por el 2016. Pero este era mi primer evento en el que me quedaba los 3 días seguidos. Por cierto, este Lima Game Jam puede entrar luego de intentarlo 4 años. Así que no es tan sencillo, pero vale la pena. Ya dependió de la intervención del cosmos para que me escogieran entre tantos postulantes. Para esta oportunidad el Lima Game Jam se desarrolló allá en la Ucal, en La Molina, en las lejanas tierras de La Molina. Así que tuve que darme un viajecito interprovincial pues, porque literalmente el lugar está entre las montañas. Al llegar me uní a uno de los grupos que ya estaban formados y nos pusimos a desarrollar el juego. La temática que debíamos seguir era hogar. En mi grupo desarrollamos un videojuego del tipo laberinto en isometría donde el personaje se movería para encontrar ciertos objetos. Aquí estamos todos antes de empezar a desarrollar el proyecto. Creamos Daniel y Emerson en programación, Anthony en diseño del juego, Diego y yo en arte, y John el multifacético en programación, 3D y música. Mi trabajo consistió en realizar el concept art de los mapas para saber más o menos cuál sería el feel de estos. También desarrollé concept art para los obstáculos y las paredes que eran como unos cubos que iban a estar por ahí en el camino. Posteriormente también hice las texturas para esos cubos. Y para finalizar realicé algunas ilustraciones que explicaban la historia. Esta actividad fue bastante interesante. Incluso nos dieron nuestro polito oficial. Pero también fue bastante cansada, debo decirlo. Sobre todo por el esfuerzo invertido y porque tuve que dormir en el piso con mi sleeping como este pata de acá. Bueno, no tanto así. No obstante, el resultado que obtuvimos desarrollando el videojuego fue bastante satisfactorio. Ya para el último día, todos los 16 grupos presentaron sus proyectos entre videojuegos y juegos de mesa. Ojito a esto, porque también se desarrollaron este tipo de juegos. Algunos grupos eran novatos, otros más experimentados, pero todos los juegos estuvieron bastante buenos. Ciertamente, el Game Jam es una oportunidad para practicar y desarrollar las habilidades que tenemos junto con otras personas en un grupo. Es por eso que siempre le digo a los interesados que por lo menos participen una vez en un Game Jam. Por cierto, si quieren jugar el videojuego y ver el concept completo de todo lo que hice, pueden chequear en la descripción abajo. Ahí voy a dejar los enlaces. Para descargar el juego, tienen que ir al enlace que les he dejado y darle click a este botón para descargarse el archivo jugable. Luego tienen que descomprimirlo y en esta carpeta encontrarán el ejecutable. Y luego les va a aparecer esta pantallita donde pueden escoger si quieren jugarlo a pantalla completa o una ventana pequeña. Yo voy a escoger una ventana pequeña y luego les aparecerá la introducción. Aquí le damos play para jugar y esperamos un rato. Si es que se crashea, cerramos todo y lo volvemos a intentar. Y una vez ya dentro del juego, tenemos que mover a nuestro personaje por el laberinto y encontrar ciertos objetos, que son estos de aquí, para poder seguir avanzando. Una vez encontremos los objetos, vamos al círculo azul que está en cada mapa para avanzar y evitar que la niebla nos alcance. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. No se olviden seguirme en mis redes sociales que voy a dejar ahí abajo en la descripción. Suscríbanse también al canal y denle a la campanita. Para recibir todas mis notificaciones, conmigo será hasta el próximo video, pero recuerden siempre desarrollar y potenciar sus habilidades junto a otros profesionales. ¡Chau chau!